Mami pa la calle nos vamos, siéntete tranquila en la movie la rodamos Pide lo que quiera, un chorro nos tomamos y de paso que es lo que vamos a hacer Mami pa la calle nos vamos, siéntete tranquila en la movie la robamos Pide lo que quiera y de paso nos volamos Mientras lo enrolamos en el motel Mami no te sientas sola, quiero devorarte ahora Sabes lo que estoy sintiendo, es que yo hoy puedo defender Mami no te sientas sola, quiero devorarte ahora Sabes lo que estoy sintiendo, no lo pueden comprender Mami no se sientas insegura, sabe que estás dura, mueve la cintura, mera calentura Como se estremece, escucha lunes mil veces, reza papá Dios porque lo bueno no se estresa Tú vacila, tres chorros de tequila, como lo hace, como me mira Ronda de que chica fina, sube la adrenalina En la calle ya arde, como fuego quemando ya arde, ya arde Mami no te sientas sola, quiero devorarte ahora Sabes lo que estoy sintiendo, es que yo hoy puedo defender Mami no te sientas sola, quiero devorarte ahora Sabes lo que estoy sintiendo, no lo pueden comprender Que lo bueno no se va a acabar, que tú eres mía y de nadie más Que como yo nadie te va a tocar, que como yo nadie te va a pensar Que es lo que está pasando contigo Dime qué pasa contigo Eres mi baby Contigo me pongo crazy Que llegue la noche completa pa' cumplir tu fantasía Y hacerte mi lady, combinamos como la línea de la conviadía Lejo tu carita y me acuerdo de esos días En el cuarto y el hotel, lo que me decías Ni cómo te portaba, no te arrepentías Yo te besaba y te daba calor Tú me llamabas y pasabas de todo Quiero besarte y hacerte el amor Toda la noche bañada en sudor Mami no te sientas sola, quiero devorarte ahora Sabes lo que estoy sintiendo, es que yo hoy puedo defender Mami no te sientas sola, quiero devorarte ahora Sabes lo que estoy sintiendo, no lo pueden comprender A-Rash, Enki, Genius Gun, The Y, JF Esta es la generación, Lucas, del año 3000 Pedro Zuluaga, The Y, Enki Vamos subiendo los niveles, JF, Genius Gun, The Y, Enki Gracias, señor Gracias.